Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar enseñándoles a cómo poner kits y cambiar nuestro escudo y hasta el nombre en este juego llamado Pro League Soccer. La verdad es muy entretenido, es muy bueno el juego, tiene buena animación y pues yo lo recomiendo que si no lo han jugado pues que se echen un vistazo y verán cómo este juego les va a cambiar esa expectativa que tienen del juego. Bueno vamos a empezar con el video tutorial sin antes irnos a la intro. Bueno vamos a empezar aquí para poder cambiar el logo y poner algunos uniformes, nosotros ya hemos estado investigando un poco, nos vamos a ir aquí, nosotros ya hemos empezado a jugar una liga, la liga española que aquí dispone, nos vamos en ella, como ven ustedes si ya lo han hecho aquí van a encontrarse con estos, aquí de este lado derecho inferior tenemos donde dice Edit Team, estamos ahí, aquí el equipo que nosotros vamos a editar y es nuestro es el Bits, no sabemos, no ubicamos bien el nombre, nosotros vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Andro, el nombre del canal. Andro Review, vamos a aceptar y ya quedó así, le queremos cambiar el logo y para eso nos tenemos que ir a internet, nosotros vamos a buscar un logo, nosotros le vamos a poner un logo del Bayern Múnich, aquí amigos es importante que ustedes se vayan al navegador y tecleen esto, Pro League Soccer Uniformes y le den en este icono, sea el primero que les aparece o el segundo, las dos páginas tienen buenos uniformes y la verdad si funciona bien con el juego, nosotros vamos a entrar a la primera, aquí vamos a buscar el equipo que queramos, no sabemos, no sabemos, a lo mejor vamos a buscar este del Bayern y aquí tenemos el logo y el uniforme, vamos a elegir este, vamos a darle copiar dirección del vínculo, nos regresamos al juego, aquí en logo le damos, pegamos, damos aceptar y rápidamente ha cambiado nuestro logo, aquí ya lo tenemos, esto es todo por aquí y si queremos cambiar nuestro uniforme, simplemente damos acá donde están los uniformes, aquí tenemos para escoger algunos uniformes, pero no, no está muy bonito, nosotros vamos a elegir otro, vamos aquí en esta parte inferior izquierda, igual tenemos los uniformes, podemos estar eligiendo, pero si nosotros queremos pegar alguno de internet, simplemente damos aquí en esta parte derecha, inferior derecha, damos ahí donde dice loot kit, y vemos como debe de, aquí nos muestra como debe de venir más o menos el uniforme, para que pues se pueda pegar bien al muñeco, a la animación, y funcione bien, aquí nos da algunas características, de cómo debe ser las propiedades de la imagen, vamos a irnos al navegador nuevamente, aquí estamos en el navegador nuevamente, simplemente buscamos que uniforme nos gustaría a nosotros, y primero vamos a escoger este del Bayer de color rojo, igual vamos a copiar la dirección del vínculo, estamos nuevamente en el juego, aquí simplemente pegamos, necesitamos, vamos a aceptar, y carga amigos, aquí si necesitamos internet, y como ven ya se ha pegado, el uniforme, este uniforme, con este uniforme vamos a jugar en casa, aquí nos vamos a, el de visitante, vamos a corregirlo también, nuevamente regresamos al navegador amigos, aquí vamos a copiar este, vamos a copiar, dirección del vínculo, regresamos al juego, vamos otra vez aquí donde dice loot kit, aquí pegamos nuevamente, vamos a aceptar, vamos a, ya cargado, salimos, y si se ve, realmente si se ve bien el uniforme, no vemos que traiga alguna distorsión, y así, de sencillo, es hacer todos estos cambios, regresamos, vamos a jugar, aquí nos toca jugar, otra vez, vamos a ver como se ve nuestro uniforme, se ve bastante bien, estamos de visitantes esta vez, vemos nuestra alineación amigos, vamos a jugar un rato, la verdad este juego es muy bonito, vemos que si, que no, no hay distorsión, vamos a jugar de color negro, vamos a dar un pase, bueno amigos, nosotros nos vamos a quedar a jugar aquí un rato, vemos que el uniforme ha pegado bien, no hay ninguna distorsión, nos vemos en un próximo video, sin más que decir, yo me paso a despedir, hasta pronto amigos.